La diversión se vive con el Telebingo Triple. Disfruta de tus mejores momentos con este increíble sistema de audio Sony, que sale o sale por número de cartón. Además 20 TVL de 49 pulgadas y 3 hermosos Huda y Ani 10. En los pozos, 1650 millones. Disfrutamos también del bingo que más premia semana a semana. Telebingo Triple. Mucha plata, mucha alegría. Telebingo Televigo.